Hola, mi nombre es Verónica Córdoba. Yo soy ingeniera mecánica, tengo dos hijos, uno tiene 15 años y el otro tiene 4 y me gradué por ahí del año 10, hace como unos 9, casi 10 años. Me gusta muchísimo hacer deporte y además me gusta tocar violín, siempre quise aprender y me animé hace como unos 3 años. Entonces tal vez si les puedo compartir aquí unas imagencitas. En estas fotos sí quiero compartirles un poco de lo que es mi vida. Bueno, ahí salen mis hijos, el colocho que está ahí y mi hijo mayor, sale mi familia, mi mamá con mi sobrina. También está mi equipo de atletismo, me gusta muchísimo hacer ejercicio y bueno ahí sale el chiquitillo posando conmigo en sesión de ejercicios en casa, ahora que estamos todos guardados. Pero también, como dije, me gusta mucho el violín y siempre me quise animar a tocar y ya son 3 años desde cero. Aprender como un adulto fue complicadísimo, pero por dicha ya superamos la etapa de gato fallecido y ya ahora sí estamos sonando un poquito mejor. En esa otra foto está mi novio, ¿verdad? Que ahí está con Ale, el pequeño, ¿verdad? Y en general estos son como los elementos que me brindan a mí mayor felicidad en mi vida, en mi día a día. Bueno, como parte de mi carrera yo estudié Ingeniería Mecánica en la Universidad de Costa Rica. Sí me costó muchísimo porque cuando yo empecé a estudiar aproximadamente unos años, dos años después yo tuve a mi hijo mayor. Evidentemente el estudio con hijos es un reto muy difícil, sí conté con mucho apoyo de mi familia, pero no deja de ser un reto a la hora de hacer proyectos, a la hora de estudiar en casa. Era militar, ¿verdad? A 7 o 8 de la noche él tenía que estar durmiendo porque cada minuto contaba para mí, ¿verdad? Entonces sí mi graduación implicó un orgullo muy grande porque yo sí me propuse que para cuando él entrara a primer grado yo tenía que estar graduada para poderle darle el mejor estudio. Entonces sí es algo que me enorgullece bastante, ¿verdad? Como profesional haber logrado eso a pesar de las situaciones que tal vez yo pude haber usado como excusa para no graduarme y aún así lo logré. Desde pequeña siempre quise ser astronauta y me gustaba mucho, era un poco geek, la verdad que si yo tuviera un hijo como yo, yo diría, hoy qué chiquita más rara. Porque tenía un microscopio, tenía un telescopio que mi papá de Alcahueta me compró. Me encantaba andar agarrando bojillas y bichillos y viéndolos ahí y este, inclusive, y no sé whirling, tuve una vez un jueguito de disección de un sapo y me encantaba. Y según yo empecé a escribir un libro sobre sapos, ¡ay no! Entonces siempre me gustó mucho la ciencia y mi papá era uno que me hacía segunda porque a él le gustaba mucho también. Entonces, yo creo que eso siempre me motivó mucho a mí para ir al lado como de la ciencia, de la matemática y demás. Inclusive en bachillerato es examen de física, entonces era como lo más geek que se puede hacer en vez de biología. Y a la hora de ver las carreras de ingeniería creo que la que más me calzaba a mí con lo que me gustaba era mecánica y de hecho no me equivoqué. De hecho, sí estuve muy contenta con mi elección. Mi ocupación actual es ser gerente de calidad en una empresa médica. Me encantan los dispositivos médicos. La industria médica en Costa Rica es como un boom, ¿verdad? Asciende y el gobierno ha hecho maravillas para traer ese capital de la industria médica global, Boston, Abbott, bueno, lo que era Legacy and Youth, ¿verdad? Tantas empresas hay ahorita aquí en el país dándole trabajo, inclusive a un gran número de mujeres. Muchas de las personas que trabajan en industria médica son mujeres también, que sale un fenómeno ahí muy interesante. Y me apasiona muchísimo. De hecho, me gusta mucho la parte de auditoría en calidad. Pero también soy ingeniera independiente para conversión y modificación de vehículos de carga pesada ante el MOPT. De hecho, soy la única mujer en la lista. Y para bien o para mal, muchas veces ven que ese es el único nombre de mujer y me llaman. Entonces, eso es un ingreso ahí constante. Y me gusta muchísimo porque es como, por un lado está esa parte de calidad muy regulado, y por ese otro lado está ya una parte que es como muy práctica, muy de diseño, muy de ir a hacer ingeniería realmente, ¿verdad? Que es un estudio como más de numérico que lo que tal vez podría haber en calidad. Definitivamente un puesto que siempre me ha llamado mucho la atención es el director de calidad. La parte de calidad me apasiona mucho y es un puesto con más responsabilidad que me gustaría poder tener en algún momento. También me gusta muchísimo la parte de diseño, entonces obtener algún tipo de certificación internacional sobre eso, que es como más la parte de cálculo y diseño me encantaría también. Inclusive ahorita estoy con unos proyectos de diseño de cisternas y que me gustaría obtener en algún momento algún tipo de certificación externa sobre eso. La parte de desarrollo también me gusta mucho. Actualmente el equipo con el que trabajo en mi departamento de calidad está compuesto por mayoritariamente mujeres y me gusta muchísimo que ellas tengan su plan de desarrollo y esa parte de desarrollar talento es algo que también espero poder crecer y mejorar mucho más en los próximos años que vienen, abriendo más oportunidades tanto para hombres como mujeres, pero también motivando a las mujeres a animarse a estos campos que tal vez no son lo usual en el ámbito femenino. Definitivamente hace muchísima falta ese balance de género en muchos de estos campos, no por aportar mujeres, por ser mujeres, sino porque realmente somos un baluarte para muchas de las empresas, la formación distinta que tiene una persona indistintamente de su género, las nuevas ideas, los nuevos acercamientos que puede tener a un problema son realmente importantes y por eso es que es importante ese balance de pensamientos en un equipo que sea interdisciplinario, que sea distinto en edad, en géneros, en crianza, en estratos sociales, de dónde venimos no es lo mismo. Entonces toda esa diversidad es requerida en la ingeniería y es por eso que esa falta de mujeres que muchas veces vemos nos hace perder esas líneas de pensamiento distintas que tal vez nos llevarían a solucionar las cosas de una manera diferente, más eficiente. Entonces yo sí siento que ese es uno de los motivos por los cuales sería increíble tener más mujeres involucrándose en este tema del STEM. No tener miedo, ¿verdad? Yo que sí, bueno, siendo de ingeniería mecánica, la población es casi que solo hombres, por decirlo así, nos topamos unas que otras mujeres en el camino y ellos son más mandados, por decirlo así. Uno a veces es más temeroso, es como no, no estoy lista, no, es que esto todavía no lo he estudiado, esto todavía no lo sé y ellos mismos, digamos, yo afortunadamente no pasé así, siempre tuve compañeros que fueron más bien apoyo y era, mándese, mándese, dele, dele, ahí vamos aprendiendo sobre la marcha y yo creo que muchas veces, mayoritariamente en mujeres vemos que ese temor es más grande, ¿verdad? Ese temor a fallar, ese temor a, es que todavía no estoy lista, todavía no sé, ¿verdad? O sea, contrario a que muchas veces los hombres son como, mándese, hágalo y eso es algo que he aprendido con los años, ¿verdad? Hay situaciones que me sacan de mi zona de confort que a veces no nos gustan y que implican mucho trabajo y mucha cosa, entonces como no le tenga miedo a ese salto a ciegas, ¿verdad? Que siempre mis saltos a ciegas me han llevado a un lugar mejor, ¿verdad? Indistintamente de los resultados que fueron, siempre me han llevado a un lugar mejor, entonces tomemos ese salto a ciegas de cuando queremos tomar un reto que no sabemos si estamos listos o no, es ir y hacerlo, es mejor arrepentirse de algo que se hizo que algo que no se hizo. El ser una persona que estudia áreas de la ciencia, áreas de ingeniería, no quieren decir que eso es lo único que usted hace, no es que quiere decir que su ser, su yo se limita a la ciencia o que es que yo soy una persona unidimensional que solo me importa estudiar o que solo estoy metida en un laboratorio, que solo estoy metida en una oficina. No, digamos, las mujeres en STEM tenemos arte por un lado, deporte por el otro, familia por acá, que sí me gusta cocinar, que sí me gusta pasear, que adoro la montaña, ¿verdad? El ser una persona STEM lo lleva a uno a lugares increíbles. Por ejemplo, tengo conocidos que han puesto paneles solares en África, mi propia carrera me ha llevado a ir a China a hacer una auditoría, ¿verdad? Y conocer los guerreros de terracota, que para mí eso era un sueño hecho realidad. Me ha llevado a auditar en Puerto Rico, a Estados Unidos varias veces. Entonces, estas carreras los llevan a uno a lugares impensados, ¿verdad? Y esos lugares impensados están ahí esperando para que ustedes vayan y los conozcan. Que esos campos que ustedes no conocían se abran y se den cuenta de que el mundo es increíble y enorme y estas carreras STEM permiten que uno abra los ojos a todo ese conocimiento y a todo ese mundo que está ahí esperando, ¿verdad? Entonces, ese es como mi consejo para las chicas. ¡Gracias!